Y la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de Delitos de Droga recibió un aporte económico. Linda Brain en directo nos dice de qué se trata, Linda. ...los programas de rehabilitación de personas con adicción a sustancias ilícitas, luego de que Conapred recibiera un aporte de un poco más de 11 millones de dólares. Bueno, efectivamente la entrega de este cheque tiene para Conapred dos importantes significados. Primero, esto representa la coordinación y el trabajo interinstitucional que hace el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Financia en estos últimos tiempos. Toda vez que estos fondos son fondos que venían reservados desde el 2017, es decir, desde el 2017 la Conapred no recibía el 30% correspondiente según la ley para el tema de prevención. Esto le va a permitir a la Conapred apoyar un poco más a la ONG y desarrollar programas en pro de la prevención, represión y rehabilitación de los delitos relacionados con drogas. Dado que esos fondos vienen a alimentar el Fondo Especial de la Conapred diseñado para campañas, proyectos y programas de prevención, atención y tratamiento de personas con adicciones. Y creemos que en este momento era una asignatura pendiente que teníamos en la oficina porque hay varios proyectos que ya están aprobados por los comisionados que deben ponerse en marcha y sabemos que la inyección económica es la que los trae a la realidad y podemos revertir todos esos beneficios a la sociedad que tanto lo necesita.